En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hemos hablado en nuestra última reunión sobre los motores. Por favor, conservar clara la etimología. Motor viene del verbo mover, y del mismo verbo viene motivación. O sea que buscar los motores es preguntarnos qué nos motiva, o preguntarnos qué nos mueve. Hemos visto que esta motivación, o que las motivaciones para las virtudes humanas, funcionan como una especie de atracción. La felicidad nos llama. La realización personal, un futuro mejor, nos llama. Esos son los dos grandes motores que en su momento llamamos las turbinas. Las dos turbinas son la felicidad y la realización, en cuanto a las virtudes humanas. Si nos vamos a las virtudes teologales, vemos que la manera como funciona es distinto, porque más que jalarnos, nos empuja. El amor de Dios nos apremia. Cristo nos envía. Así dice, por ejemplo, en los discursos misioneros en San Mateo o en San Lucas. Poneos en camino. O en el último capítulo de San Mateo. Id, id. Y llevad el mensaje a las naciones. Cristo nos empuja. Para las virtudes humanas, jala. Para las virtudes teologales, empuja. Son los dos verbos ahí claves. Cuando una persona, como deseablemente es el caso nuestro, cuando una persona camina en las virtudes teologales y en las virtudes humanas, al mismo tiempo se siente atraído y se siente empujado. Y la vida, de algún modo, se vuelve un recorrido más sencillo. Otro dato que quiero recordarles es el ideal propio de las virtudes. En las virtudes humanas, el ideal siempre es el equilibrio. No excederse, tampoco quedarse corto. Buscar la medida justa. Pero veíamos que ahí hay un problema, porque si tenemos esas dos turbinas que nos están llevando hacia lo que nos atrae, ¿cuál es la medida? Y ahí nos dábamos cuenta que las solas virtudes humanas finalmente no son suficientes. El ser humano no puede quedarse solo en el equilibrio, la ponderación, la medida. No. Necesitamos el exceso, la exageración, la ebriedad. Pero necesitamos una ebriedad que no nos destruya. Necesitamos un exceso que no aplaste a otros. Necesitamos una exageración que no nos disminuya ni nos achique, sino que nos lleve a ser más lo que queremos ser. Y eso es exactamente lo que nos dan las virtudes teologales. O sea que, un examen juicioso de las virtudes humanas termina llevándonos a la necesidad de las virtudes teologales. Y en las virtudes teologales hemos visto que hay dos motores. Un motor es el que nos da el Espíritu Santo. Bueno, él es el que nos mueve en realidad para todo. Pero en este primer motor estamos hablando del Espíritu. Según aquello de Romanos capítulo quinto, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Todo empieza en el don. Juan, él nos amó primero. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó primero. Primera carta de Juan. No fuisteis vosotros quienes me elegisteis a mí. Yo os elegí a vosotros. Dios tiene la iniciativa. Dice el Papa Francisco, Dios nos primerea. Dios va primero. Entonces, el primer motor es el que uno siente cuando se percibe, cuando se descubre, abrumadoramente amado por el Espíritu. Y ese Espíritu me empuja a qué? Es el Espíritu Santo, es el Espíritu santificador. Me empuja a qué? A la santidad. Entonces, el primer motor es la santidad. Santidad como plena comunión con ese amor que ha empezado a degustar. Ese es el primer motor. Pero ese primer motor, cuando madura en nosotros, nos saca de nuestro ámbito chiquito, de nuestra aspiración, tal vez miope, y nos lleva a buscar que Dios sea conocido, que Dios sea amado en todo y en todos. Y ahí viene el segundo motor, que es la gloria de Dios. Esos son los cuatro motores, entonces. Los dos de las virtudes humanas, la felicidad y la realización. Y los dos de las virtudes teologales, la santidad y la gloria de Dios. Esos motores son lícitos, son válidos, son buenos para nosotros, y sobre todo son concordes con el Dios que nos ha creado, virtudes humanas, con el Dios que nos ha redimido, virtudes teologales. Ahora tenemos que dedicar esta sesión a hablar de los falsos motores. Con el favor de Dios, espero que solo sea esta sesión, porque hay mucho más tema que ver. Y no quisiera que nos detuviéramos más que eso. ¿A qué llamamos falsos motores? Cuando una persona busca una cosa buena, pero la busca con una mala intención. Aquí tenemos que recordar el gran criterio que da Santo Tomás de Aquino para evaluar cuando un acto humano es bueno, es correcto. Según Santo Tomás, un acto humano es correcto dependiendo de tres factores que se llaman el objeto, la intención y las circunstancias. El objeto es la respuesta a la pregunta ¿qué hizo la persona? La intención es la respuesta a la pregunta ¿para qué hizo lo que hizo? Y las circunstancias, como su nombre lo indica, son la respuesta a la pregunta ¿en qué contexto o en qué condiciones hizo lo que hizo? Un acto moralmente correcto, un acto voluntario y moralmente correcto según Santo Tomás brota de la bondad del objeto, la intención y las circunstancias. Y un acto humano se puede malograr si falla el objeto o la intención o las circunstancias. Veamos brevemente algunos ejemplos porque de aquí entendemos también cuáles son y por qué son malos algunos notores. Consideremos el caso de dar limosna. Dar limosna es un acto bueno porque es aliviar el dolor o la necesidad de una persona. Entonces, objeto dar limosna intención que me vean y que me aplaudan a allá no. Entonces, una cosa que era buena dar limosna y quizás en unas circunstancias apropiadas y correctas ya no es correcto porque la intención se dañó. Si queremos que nuestra vida mejore necesitamos cuidar las tres cosas. Lo que hago, por qué lo hago y en qué condiciones lo hago. Objeto, intención y circunstancias. La intención a veces se nombra con la palabra fin. El objeto, el fin, o sea, lo que busco y las circunstancias. Objeto, fin y circunstancias. Entonces, el objeto era bueno dar limosna pero la intención era mala que me vean y que me aplaudan. Ya dañaste. Ya hice daño. En esto pasa lo mismo que una sopa. Si quiero hacer una sopa y resulta que utilizo unas papas que están podridas, todos los demás ingredientes pueden estar muy bien. La receta puede estar perfecta a la temperatura adecuada pero esas papas se echaron a perder todo. La sopa buena necesita que todos los ingredientes sean los correctos. Pues esta sopa tiene tres ingredientes, objeto, intención y circunstancias. Y hay que cuidar los tres. A veces la intención es buena pero el objeto, es decir, lo que yo hice no es bueno. Un caso típico y dramático, muy dramático, es el del aborto. Quienes argumentan a favor del aborto no dicen que están a favor del aborto sino dicen que están a favor del derecho de la mujer para escoger. Entonces hay un fin que puede ser bueno. Vamos a rescatar la dignidad de la mujer. Eso es bueno. Que la mujer no sea simplemente un juguete de las pasiones de los varones. Bueno, la intención es buena. ¿Y qué hiciste para rescatar la dignidad de la mujer? Le maté a un bebé que tenía en la barriga. Mal. Esa no es la manera de rescatar la dignidad de la mujer. mujer. Entonces los que hablan de los derechos reproductivos de la mujer buscan algo que en sí mismo suena bien. La intención parece buena pero lo que hacen, lo que proponen es nefasto, criminal, horrendo, repugnante. Entonces la intención se supone que es buena pero el objeto lo que hacen es pésimo. Entonces nunca podremos aprobar el aborto voluntario. Nunca. Lo de las circunstancias también es importante, es muy importante porque cosas que son muy buenas en una cierta situación resultan ridículas, inapropiadas o francamente malas en otra situación. Así por ejemplo si soy un poeta y me gusta declamar entro a la casa provincial de las Dominicas de la Inmaculada resulta que están en misa muy solemne con el señor arzobispo el obispo está predicando su homilia y yo le digo usted cállese allá el de la gorrita que se calle yo voy a declamar. Decir una buena poesía es una cosa buena pero las circunstancias interrumpir una misa para que yo diga mi poesía no tiene sentido entonces las circunstancias también son importantes y hay que cuidar también las circunstancias esa clave de santo Tomás de aquí no la toma el catecismo de la iglesia católica si ustedes van a la parte del catecismo que habla sobre la moral cuando dice cómo se evalúan los actos humanos habla precisamente de este tema yo lo tomo de aquí del catecismo la intención el objeto y las circunstancias observa que ese trípode o triángulo sirve como de espejo para examinarse uno lo que estoy haciendo es lo que debo hacer lo que estoy haciendo lo estoy haciendo por la razón por la que debo hacerlo y lo que estoy haciendo lo estoy haciendo en las circunstancias y de la manera correcta es decir el cómo el qué y el para qué si una persona joven que ciertamente hay algunas personas jóvenes en esta asamblea algunas si una persona joven se propone desde su tierna edad dice yo voy a cuidar este trípode qué hago por qué por qué y para qué por qué y para qué lo hago y cómo lo hago realmente una persona así crece crece porque ese examen es precioso verdaderamente es muy sabio qué es lo que estoy haciendo por qué lo estoy haciendo y de qué modo lo estoy haciendo si uno está haciendo ese examen de un modo frecuente en su vida se libra de las falsas motivaciones bueno y cuáles son nuestras falsas motivaciones esas terribles falsas motivaciones cuáles son lamentablemente las hay muchas aquí tengo algunas hay una falsa motivación que es la más frecuente esto tiene mucho que ver con los pecados lo que sigue de aquí hasta el final de nuestra exposición va dividido en dos partes primero vamos a ver cómo muchas de las falsas motivaciones son simplemente pecados que han echado raíz en nuestra vida pecados ahí tenemos que hablar de la soberbia el egoísmo la codicia y la envidia los puedes escribir de una vez porque esos son esos pecados todos los pecados pueden arruinar nuestras motivaciones pero muy particularmente esos cuatro pecados lo repito la soberbia el egoísmo la codicia y la envidia por algo dice San Pablo no hagáis nada por envidia ni por ostentación ahí está entonces esos cuatro que son pecados son pecados que envenenan la sopa son pecados que echan a perder lo que tú querías hacer el obrar por soberbia hace un daño muy grande pero el problema está en que como la soberbia es un modo de amor a sí mismo un modo desordenado pero es un modo de amor a sí mismo en razón de soberbia una persona puede alcanzar grandes cosas pero las alcanza de modo perverso las alcanza mal las alcanza para su daño ejemplo típico imaginémonos una persona que dice yo tengo que llegar a ser el director de esta institución ¿por qué? porque su ego sufre de tener que obedecer a otra persona y porque siente un anhelo de grandeza cuando yo sea el director cuando vaya pasando y todo el mundo me diga buenos días buenos días doctor ¿cómo está? muy buenos días ¿todo bien? todo bien ese es servilismo porque resulta que uno se vuelve adicto a eso uno se vuelve adicto a las reverencias y a las venias y a los aplausos y a las sonrisas aunque uno mismo sepa que son falsos es muy fácil volverse adicto a eso y la soberbia es un monstruo que no termina nunca de alimentarse pero esa persona por su afán de llegar allá se prepara y estudia y se esfuerza y todo lo presenta con máxima calidad pero su intención es perversa su intención es ascender 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 ejemplo bíblico típico los apóstoles cual era la discusión principal entre los apóstoles quien es el primero quien es el primero ahí está uno puede imaginarse los apóstoles haciendo bien las cosas tratando de ganar puntos tratando de quedar bien tratando de agradar pero todo lo hacen por soberbia por llegar a ser el primero donde está el engaño en este falso motor el engaño está en que la persona efectivamente es buena en lo que hace pero es buena por un motivo malo hay otro nombre que tiene este pecado en particular en nuestra vida de iglesia a veces se utiliza una expresión que entiendo yo que es heredada del italiano carrierismo carrierismo y el carrierismo es el hacer carrera es decir empecé abajo pero cuídense porque voy para arriba entonces el carrierismo en el sacerdote diocesano como es de jovencito me mandaron a una parroquia que queda detrás de más allá de la porra lejos eso queda muy lejos 21 horas en viaje queda lejísimos allá queda mi parroquia lejos allá no entra el celular lejos de todo olvidado de hecho la composición atmosférica cambia en la proporción de nitrógeno y oxígeno estoy muy lejos hay especies animales no clasificadas pero eso es porque yo era jovencito ya crecí ya me dieron otra parroquia que ya tiene que ser mejor mejor significa más cerca más bonita más estructurada y seguramente con mejores ingresos después me pasaron a otra que tiene que ser mejor después a otra mejor y en eso llega un obispo misionero y me dice mira necesito que vuelvas a la porra no monseñor yo ya hice ese curso que siente la persona que su vida es un ascenso es una carrera en ascenso a mi nadie me puede devolver esto es lo que acontece con ese fenómeno que es internacionalmente conocido como las vacas sagradas entonces hay personas que se vuelven inamovibles yo ya pasé por eso y a veces es un problema a veces no se sabe qué hacer con un ex provincial donde lo ponemos porque en su ascenso meteórico a las alturas del poder la piel se le volvió toda de porcelana entonces no hay dónde ponerlo esto pasa con quienes han tenido poder es decir fundamentalmente formadores y superiores luego no hay cómo hacer qué se hace no se puede poner los que han tenido poder los que en colombia se utiliza la palabra rector ya les he dicho para los colegios y las universidades lo mismo que los directores de ustedes qué hacemos con el ex rector dónde lo ponemos dios mío qué se hace con él pues mandémoslo a la porra no 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 se puede no se puede porque imagínate por favor por favor qué hay en el fondo de eso soberbia soberbia hay varios dominicos que han dado buen testimonio no serán perfectos en todo pero a mí me parece interesante el testimonio en esta materia en otras me reservo mis opiniones pero en esta materia me parece interesante el testimonio de Timothy Ratcliffe sale de maestro de la orden de predicadores un fraile más en el convento de Oxford por supuesto que los ingresos en términos económicos para el convento de Oxford son extraordinarios porque Timothy Ratcliffe es un conferencista a nivel mundial pero ahí está el hombre entregando lo de sus conferencias a su convento dejó de ser maestro y no se le acabó la vocación no se le acabó el servicio no se le acabó la capacidad de ser un hermano otro interesante es nuestro hermano Carlos Aspiros sale de maestro de la orden donde está Carlos Aspiros mis últimas noticias eran o son que está en el convento de La Plata en Argentina es el prior de ese convento que sirve de noviciado a la hermana provincia de Argentina de los dominicos entre ser maestro de la orden y ser prior de un convento más bien pequeño en Argentina cualquiera diría pero que descenso dramático no, no es descenso es acostumbrarnos es acostumbrarnos a que es el servicio y es acostumbrarnos a que uno puede también dar un paso al lado y tiene que entender que vienen otras generaciones que tal vez tendrán grandes aciertos los que nosotros no tuvimos o tal vez podrán construir sobre nuestros aciertos o tal vez tendrán sus errores pero ¿quién de nosotros no ha tenido sus errores? ¿por qué no les damos oportunidad a veces a los que vienen detrás a que también ellos cometan sus errores? no digo que los empujemos al error ni digo que esté bien equivocarse sino digo que todos tenemos que aprender en esto nadie nació maestro nadie nació provincial nadie nació obispo yo he visto muchísimos bebés recién nacidos y ninguno nace aquí con una cosita con un solideo nadie nace papa nadie nace obispo nadie nace provincial nacemos en general en general desnudos y bastante feos luego es que los bebés empiezan a templarse un poquito y ya más o menos adquieren adquieren presencia por eso la casa real británica no permite fotos de los príncipes y princesas de la casa real no se permiten fotos en los primeros días ni semanas como ellos viven tanto de eso de la apariencia ellos esperan a que el bebé se ponga bonito cuando ya el bebé por fin templó cuando ya templó el bebecito ya le salieron los colores ya no está veteado por ahí feo porque es que los recién nacidos realmente solo los quiere la mamá eso eso es muy complicado nadie nació provincial nadie nació presidente nadie eso que quiere decir que tenemos que aprender a subir y a bajar pero el problema está o el engaño por eso se llama un falso motor en que a veces uno se esfuerza y se esfuerza y sucede que incluso sin darse cuenta uno está por dentro por allá uno lleva un contadorcito ustedes se acuerdan esas máquinas registradoras de las tiendas antiguas que van llevando el registro entonces así uno lleva por allá un registro en un pedacito entre la horta y la carotida uno tiene un contadorcito donde uno está sumando puntos ya se supone ya casi me tienen que nombrar ya casi ya casi debe faltar poco para que me nombren ya debe ser ya casi me nombran y por eso hay tantos frustrados ejemplo de un frustrado yo ahora yo hago chiste de eso porque miren el anterior provincial mi muy querido hermano Orlando Rueda era mayor que yo en edad el siguiente provincial querido padre Zaid León es menor que yo ya me saltaron entonces ¿qué pasa? que si uno lleva el contadorcito de ya me toca ya me toca me encanta esa expresión esa expresión en inglés it's you ya 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 llega ya llega es que ya ya tiene que ser por eso hay tanta gente frustrada una vez me decía un sacerdote diosesano con profundo desengaño en su rostro le digo padre con el debido respeto lo he visto ausente en el retiro no solamente se duerme usted en todas las charlas sino que lo noto acongojado que que le sucede si le puedo preguntar no padre tranquilo estamos en confianza aquí entre hermanos lo que sucede es que yo siempre quise ser obispo y cuando yo era joven elegían obispos mayores llegué a mayor y empezaron a elegir los jóvenes conclusión me saltaron ahí no hay nada que hacer entonces viene la frustración viene la amargura padre pero tú eres sacerdote del dios altísimo sí pero pero ahí viene la soberbia es que yo quería era tal cargo es que yo quería tal oficio y se preparó para eso el engaño donde está en que cuando uno está tratando de ganar los puntos el contadorcito voy haciendo puntos voy haciendo puntos cuando uno está ganando puntos parece virtuoso parece parece pero en realidad no hay tal virtud por aquello del objeto la intención y las circunstancias muy buenos todos los posgrados que hiciste hiciste posgrado en educación hay gente que tiene una cantidad de posgrados especializaciones diplomado transfusión de sangre en lombrices han hecho todo tipo todo tipo de estudios porque no se sabe si eso me da puntos ¿sí? puntos ¿para qué? para el cargo para subir para trepar que estoy que trepo estoy que trepo pura soberbia y la persona está cultivándose y parece buena pero es apariencia parece ¿por qué lo parece? porque en el fondo lo que quiere es subir yo me imagino la tortura por eso muchos dejan el breviario yo me imagino la tortura de uno de esos que están siempre aspirando a subir cuando llega el día sábado Cristo Cristo a pesar de su condición divina no hizo alarde de su categoría de Dios al contrario se anonadó a sí mismo y pasó por la condición de esclavo pasó por uno de tantos el camino de Cristo es lo contrario lo contrario pero uno se dice muchas mentiras si yo fuera si yo fuera en el momento en el que yo fuera papa oh como sería aquello yo le pondría orden a todo en tres años tengo ordenado el mundo uno se dice mentiras uno cree que teniendo más poder va a hacer más de las cosas bellas que nos enseñó San Juan Pablo II fue aquello de que la historia solo la empujan hacia adelante los santos los santos el mundo se limpia se levanta y crece no por un exceso de poder sino por un exceso de santidad y si falta la santidad ya te pueden dar el cargo que quieras además dice Cristo el que es fiel en lo poco es fiel en lo mucho y normalmente la persona que quiere ascender ascender mi ascenso que pasa con mi ascenso que pasa que nadie reconoce todo lo que yo valgo que pasa esa persona como no está interesada en este escalón en este peldaño sino que su mente la tiene en el peldaño que cree que se merece y que cree que va a alcanzar al peldaño en el que está no le da importancia yo escuché unos lamentos muy duros no sé si eran justos o injustos es tan difícil saberlo escuché unos lamentos muy duros de algunos padrecitos en una cierta diócesis de mi país les habían nombrado obispo y me decía uno de ellos no sé si será murmuración descontento es tan difícil pero por lo menos este hombre se estaba desahogando y me dice sabe lo que yo siento que este obispo con el debido respeto solo mira este lugar como un escalón más es decir llegué aquí pero este es un requisito para lo que viene porque yo me merezco más un requisito para lo que viene entonces uno no da uno no se entrega en lo que está haciendo porque todo es solo un requisito para mi verdadero ser entonces cuando me nombraron para el rector de piedra perdida a 21 horas de viaje yo allá no hago nada ¿por qué? porque eso es ahí mientras mientras cumplo el requisito pero apenas me saquen de aquí ahí ya empieza otro requisito y de ahí otro requisito y si tu vida es simplemente pasar por requisitos tienes dos problemas le restaste tu presencia tu servicio y tus talentos a toda la escalera porque en ese colegio donde tenías que haberte entregado no te entregaste ¿y por qué no te entregaste? porque para ti era solo un requisito en esa parroquia donde había tanta gente tan digna del amor de Dios como en cualquier otra parroquia no te entregaste ¿por qué? porque para ti era solo un requisito mientras te daban la gran parroquia entonces no se entrega el corazón no se da el corazón porque está pensando siempre en cómo voy a ascender y entonces no sirvo en la parroquia esta porque estoy pensando en la grande y luego cuando me dan la grande si me la dan no sirvo en la parroquia grande porque estoy pensando en la catedral y si me nombran obispo tampoco soy obispo de corazón de esa diócesis porque estoy pensando en la arquidiócesis y cuando me den la arquidiócesis estoy pensando en el cardenalato y estoy pensando y nunca nunca amo y nunca sirvo es un engaño es una trampa hay que salir de eso la única manera de salir de eso es mi lugar es este y aquí donde estoy en el hermoso colegio llamado piedra perdida aquí en este colegio aquí está mi corazón y en esta gente esta es mi gente eso estaba más claro en el primer milenio de la historia del cristianismo la gente lo tenía más claro por eso se hablaba de un modo muy bonito se hablaba del obispo como esposo de la diócesis y la diócesis como su esposa y la práctica usual es que los nombramientos eran vitalicios es decir no corra no pretenda no quiera ganar puntos y jamás y jamás mire su diócesis como un peldaño eso tiene su sabiduría pero también tiene sus problemas como todo en la vida porque luego resulta que si es un obispo perezoso toda la vida va a dejar que las cosas se marchiten y que vayan ahí 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 no hay una solución perfecta no hay una solución perfecta entonces que tenemos que hacer pensar que de modo vitalicio que soy yo de modo vitalicio en este momento por ejemplo yo soy consejero de provincia en mi comunidad pienso que ya voy sumando puntos entonces yo soy consejero de provincia en mi comunidad pero eso no es vitalicio tengo otros encargos de docencia y bueno encargos académicos y distintas responsabilidades no tantas como algunas amigas mías dominicas de la inmaculada porque hay gente que tiene bastante trabajo no yo no tengo tantísimo pero hago lo que puedo nada de eso es vitalicio nada de eso que soy yo de modo vitalicio eso lo descubrió San Basilio y su amigo San Gregorio de modo vitalicio yo soy cristiano lo único que yo soy de modo vitalicio es cristiano eso si soy y el día que esté en mi lecho de muerte suponiendo que haya un lecho para morir porque mucho mártir no tuvo ni eso el día que esté en mi lecho de muerte seguiré siendo de manera vitalicia cristiano eso si soy eso si voy a ser cristiano lo demás llega y se va que servía en tal diócesis que fui director de tal colegio y enseñarnos y enseñar a la gente que no es bueno a pegarse demasiado por eso les conté la historia la otra vez pero algunas no la oyeron les conté la historia del padrecito que lo cambiaron de parroquia y la gente lo quería muchísimo entonces de una vez vamos a reunir firmas vamos a mandar un documento padre usted no se puede ir le fueron a hacer una ceremonia de despedida y eso se fue volviendo casi un velorio porque la gente lloraba como se va a ir porque se lo van a llevar y había sobre todo una señora una viejita toda linda que lloraba y le decía padre usted no se puede ir la vio como tan conmovida que el padre para consolarla le explicó y le dijo señora no se ponga así ya verá usted que seguramente les envían un sacerdote mejor y ella rompe a llorar con más fuerza y dijo si lo mismo nos dijeron antes que llegara usted así que hay que dejar esa soberbia y fíjate lo que va lo que va unido a la soberbia no el egoísmo cierto dijimos que el egoísmo y que más la codicia la envidia porque entonces yo no voy a pensar en el bien común que sería lo mejor para la provincia que es lo mejor que le puede llegar a la provincia dice usted aparte de mi padre claro el soberbio termina siendo envidioso porque no puede ver surgir a otro no puede ver surgir a otro esa es la lógica del pecado entonces fíjate este entramado de pecados que se llama soberbia egoísmo que más dijimos codicia y envidia y ahí están retratados en esa lógica de yo quiero tener el primer puesto yo quiero tener el primer puesto Jesús nos muestra algo muy diferente es la lógica del servicio del amor del bien común de hoy estoy y mañana no estoy y llegarán otros y harán cosas mejores seguramente mejores de las que nosotros hicimos yo no tengo ningún problema en admitir que en muchos aspectos la formación que reciben los frailes nuestros actualmente es mejor que la que yo recibí no tengo ningún problema en admitirlo porque una tendencia que uno va adquiriendo con la edad especialmente al pasar los 50 de vida extrauterina es cual que uno empieza y a veces empieza de edad más temprana a creer que todo lo de uno era lo bueno como decía graciosamente un escritor lo leía hace poco decía llevamos tres mil años afirmando que todo tiempo pasado fue mejor oiga eso y es verdad es que hay documentos de mil años antes de Cristo que ya dicen estos jóvenes no sirven para nada viven con sueño son perezosos son distraídos son conflictivos son borrachos y mira uno a las junioras y no son borrachas bueno sigamos entonces dijimos que había dos tipos de motores falsos hay unos motores falsos que brotan del pecado y fundamentalmente es pecado de qué de qué de soberbia finalmente la soberbia hay unos casos de soberbia que son impresionantes por eso dicen los británicos la soberbia de una persona muere tres días después que ella esa es una cosa la soberbia Dios mío la soberbia que se lo traga vivo entonces hay una serie de motores falsos que provienen de qué del pecado de cuál pecado soberbia pero luego hay otros motores falsos que provienen de nuestra historia psicológica y emocional y a eso vamos a dedicar los últimos minutos o sea que esta charla tuvo tres partes ¿no? primera parte fue el espejo el espejo es el trípode el triángulo objeto intención y circunstancias que eso le va a servir toda la vida oiga niña toda la vida le va a servir eso toda la vida segundo punto segundo punto que vimos fue falsos motores en razón de pecado que son estos cuatro pero es que si tú los miras esos cuatro están tan entrelazados tan entretejidos que si uno cae en la soberbia pronto cae en el egoísmo y cae en la codicia y cae en la envidia es que eso no falla eso es una sola cosa y ahora llegamos a la tercera y última parte de esta charla que es la tercera parte de esta charla los falsos motores en razón de la historia psicológica y emocional de la persona no todo falso motor es por pecado me sirvió de mucho alivio alguna vez que fui a confesarme y el reverendo padre me explicaba y me decía no lo atribuye todo a maldad mucho mucho de nuestros errores son debilidad no significa que no tengamos que luchar pero son debilidad más que maldad algo parecido hay que decir aquí hay falsos motores que no son tanto en razón de pecado sino en razón de la historia psicológica emocional de la persona le voy a dar un caso casos reales si fuéramos a analizar todos estos falsos motores tendríamos que hacer un curso específicamente sobre historia psicológica y pues no es el propósito de este curso en particular o sea que lo que yo voy a decir aquí tómese por favor únicamente como un ejemplo usted seguramente encontrará otros ejemplos entonces ejemplo típico esta es la historia de un muchacho que desde niño la primera palabra que escuchó fue usted no sirve para nada este jovencito este niño hablemos primero del niño este niño tenía una mamá buena más bien cariñosa pero sumamente débil psicológicamente siempre parecía como asustada como perdedora como rendida frente a la avalancha de poder de palabra y de agresividad del esposo o sea una mujer anulada una mamá buena pero tímida acomplejada y anulada más bien cariñosa pero incapaz de decirle no a ese ogro que tiene por esposo y que es el papá de los hijos entonces este papá un hombre implacable más bien egoísta muy pagado de sus propios logros este papá maltrata muchísimo a la esposa sobre todo psicológicamente no es un hombre de dar golpes pero si es un hombre de descalificar con esa palabra destruye horriblemente a las personas ese tipo de personaje que para el cumpleaños le traen una comidita especial y el prueba y dice mire llévense esto y aprendan a cocinar una persona despectiva autoritaria ya ustedes tienen la idea en la cabeza ese papá déspota maltrata a los hijos a las hijas y en particular él parece siempre esperar demasiado del hijo mayor él espera que su hijo mayor sea todavía más exitoso de lo que él cree que él ha sido en la vida por eso le exige y le exige y no hay manera de tener contento a ese papá no hay modo de tenerlo contento si se califica como entiendo que se califica en muchos lugares del Perú sobre 20 y el muchacho llega con una calificación de 17 18 la manera como lo recibe el papá es y ahora en qué falló no hay una palabra de estímulo de agradecimiento de felicitación obviamente se empieza a producir muy pronto un daño psicológico profundo en este muchacho hay muchos modos de reacción frente a ese cuadro triste que les estoy contando y que yo quisiera que fuera solamente ficción pero que no lo es lamentablemente hay muchos casos así hay muchos modos de reaccionar algunos muchachos se vuelven rebeldes otros muchachos se vuelven acomplejados se ha demostrado que en algunos casos la angustia de complacer a ese ser masculino empieza a generar sentimientos homosexuales en algunos en el caso de la historia que les cuento este muchacho no generó sentimientos homosexuales ni de rebeldía sino una especie de angustia permanente por tratar de quedar bien de complacer como una necesidad de cuando voy a recibir la aprobación cuando me van a aprobar cuando cuando por fin voy a ser aceptable cuando voy a ser grato porque él no ha sentido eso la mamá es demasiado acomplejada como para mostrarle a este hijo todo lo que él vale además la mamá está bajo la tiranía de ese ogro y el papá pues únicamente piensa en que su hijo tiene que ser perfecto y que cualquier cosa menos de perfecto significa un fracaso bueno en ese contexto este muchacho se va formando con una mentalidad completamente servil es decir a él no le interesa si las cosas están bien o si están mal lo que le interesa es que gusten que agraden que me aprueben porque él lo que está buscando desesperadamente es eso que me aprueben que me reciban que lo mío valga ustedes se dan cuenta es un caso extremo pero no es un caso traído de los cabellos y lamentablemente no es pura fantasía seguramente usted conoce alguna historia parecida a esto o quizás alguien haya tenido que vivirlo en esas circunstancias ese muchacho vamos a suponer que se vuelve un abogado o un ingeniero o un carpintero o un sacerdote y esa persona seguramente sigue cultivando ese estilo el estilo que llamamos servil es decir siempre tratando de agradar siempre tratando de buscar la aprobación y parece que lo que más le desespera no le desespera lo que más le hunde en tristeza es sentir desaprobación porque cada vez que alguien rechaza lo que él está tratando de hacer se le reviven las heridas de la infancia se abren de nuevo las llagas que abrió ese papá déspota ese es un caso de un falso motor esta persona empieza a tener una urgencia una necesidad de complacer y complacer y complacer así haya que hacer lo que haya que hacer si esa persona llega a una empresa y se convierte en miembro de la mesa directiva de una gran compañía su actitud aunque ya tenga 40 años o 50 años puede estar y suele suceder que está marcada por lo que le pasó en la infancia y que sigue de ahí resulta que un día el presidente de la compañía dice ustedes saben que este ha sido un año difícil estamos ya en el mes de agosto tenemos una revisoría fiscal por parte del estado en un par de meses y tenemos una revisoría a nivel internacional el presidente de nuestra compañía a nivel mundial viene a ver qué es lo que estamos haciendo si nosotros presentamos las cifras que tenemos actualmente nos van a bajar nuestro puntaje vamos a perder nuestros bonos de reconocimiento nos van a quitar cuota del mercado y es posible que rueden cabezas así que aquí queridos amigos de la mesa directiva aquí no se puede jugar al niño honrado necesitamos presentar una contabilidad decente la gente la gente queda en un silencio tenso porque eso significa trampa el nombre que eso tiene es trampa presentar doble contabilidad vamos a llevar a una contabilidad subterránea en unas cuentas difíciles de rastrear lo que serán nuestras pérdidas de manera que el balance aparezca inflado vamos a presentar unas inversiones falsas inversiones fantasma que van a presentar que van a exhibir una realidad financiera que no es la nuestra es eso es eso o que nos castiguen y perdamos una cuarta o una quinta parte de nuestros empleados porque no se va a sostener no podemos sacar la cabeza por encima del agua nos vamos a ahogar a menos que hagamos esto entonces quiero encargarlo a usted González ese González es el niño que ya creció quiero encargarle a usted González mire la señorita Pérez Roberto Roberto como apellido la señorita Pérez Roberto le va a atender y le va a asesorar en el proceso de tránsito de la contabilidad que tenemos que es contabilidad limpia a la contabilidad turbia porque eso hay que hacerlo con mucha inteligencia para que no sea fácil de detectar en ese momento González se da cuenta que le están pidiendo que cometa un terrible crimen que va a afectar impuestos pasado tributario que lo puede llevar a él a la cárcel o sea es una cosa muy seria son muchísimos miles de dólares pero que le pasa a esa persona que durante toda su vida ha sido servil durante toda su vida su criterio ha sido no puedo desagradar que ve él en el presidente de esa compañía el papá ahí está el papá diciéndole o haces esto y te quiero o no lo haces pero te aguantas el peso de lo que yo te mande encima ese es el tipo de situación entonces este hombre acomplejado por su pasado encogido por su psicología maltratada se siente francamente incapaz yo no estoy diciendo que sea inocente si finalmente comete ese crimen lo cometió pero obviamente hay atenuantes y un atenuante muy serio es toda esta historia de la psicología de esa persona entonces tenemos que preguntarnos seriamente cuantas de las cosas que hacemos las hacemos por miedos pasados por buscar una aprobación por evitar problemas yo conocí una muchacha como a veces hablo así un poco gritado y hablo así con énfasis no solo en público digamos con una asamblea sino a veces también no sé me emociono y hablo así con énfasis así está hablando con una sola persona me acuerdo que estaba hablando con esta muchacha entonces yo le decía pero es que usted tiene que hacer esto pero se lo dije muy duro fue error mío y me hizo una cara y me dijo padre le voy a pedir que no me vuelva a gritar pero me lo dijo con una angustia me quedé así como un poco cortado entonces me explica yo vengo de una familia donde no he oído otra cosa sino gritos insultos y obscenidad años y años no aguanto más era una persona tan sensible a ese tema de los gritos y las discusiones que ella por evitar una discusión era capaz de transar en cualquier cosa con tal de que no haya discusión con tal de que no haya problema con tal de que nadie se me enfrente yo no aguanto una pelea más en mi vida porque yo ya vi a mi papá y a mi mamá insultándose a la cara durante horas yo ya no aguanto más esas son las heridas que uno trae del pasado entonces las heridas que uno trae por sus hermanos por sus papás las heridas que uno trae por relaciones afectivas a veces relaciones afectivas frustradas frustradas yo me acuerdo que conocí un sacerdote que era muy muy interesado muy apasionado digo mejor con el tema de la apologética la defensa de la fe católica sobre todo contra los protestantes esos protestantes caray pero era agresivo el hombre y bueno nos volvimos amigos y un día eso una conversación muy frecuente cuando somos consagrados como empezó tu vocación y hablando con él resulta que a este hombre le gustaba una cierta muchachita una cierta jovencita ya de su parroquia parece que que linda la muchacha pero hermosa una reinita de belleza pero la reina de belleza no le ponía cuidado a él porque le ponía cuidado a otro señor que era un protestante entonces yo me atrevo a pensar que parte del apasionamiento de este señor por aplastar a esos protestantes porque se le ha congestionado el rostro era seguirse desquitando del fulano ese del fulano ese que no le dejó tener su noviazgo con la muchachita por supuesto ustedes preguntarán ¿y qué pasó con la muchachita? la muchachita después de un tiempo se murió entonces fíjese el protestante lo salvó de quedar viudo joven entonces en las motivaciones humanas uno tiene una cantidad de condicionamientos psicológicos por la familia que tuvo por los vacíos afectivos que tuvo por los problemas también dentro de la comunidad por eso es muy importante que la gente joven así como aquí la gente del siglo XXII es muy importante que la gente joven ustedes aprendan a quererse recta y correctamente desde el principio porque un exceso de familiaridad engendra desprecio dice santo Tomás de Aquino ya lo hemos citado y los desengaños en la fraternidad duran para toda la vida hay que tener mucho cuidado con eso esos excesos de fraternidad mucho más y lamentablemente se presentan que en algún caso se pueden presentar cuestiones ya más afectivas casi como tipo pareja ese tipo de relaciones eso es un desastre un desastre ¿por qué? porque eso va a marcar toda una vida y la persona no vuelve a ser la misma y la persona se siente incómoda y la persona se siente sucia y la persona eso es complicadísimo tenemos que hacer realidad en nuestra vida el mandato de la Sagrada Escritura por encima de todas las cosas guarda tu corazón ten mucho cuidado con tu corazón ¿por qué? porque es muy fácil equivocarse en esas cosas y esos errores que se cometen fuera de la vida religiosa o peor aún dentro de la misma comunidad esos errores se pagan carísimo acomplejan achijan disminuyen frenan y todos esos hechos pasados siguen teniendo una incidencia presente 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 muchas veces en estas reuniones de estudios se toma lista de asistencia no sé si hoy se tomó me parece que no se tomó se toma lista de asistencia entonces bueno se empieza ahí bueno hermana hipoplasia presente yo a veces creo que nuestro pasado siempre responde presente cuando preguntamos por él el dolor que tuviste por las ausencias paternas presente ahí sigue la decepción por aquella hermana a la que le tuviste gran confianza y te traicionó presente la herida por esa superiora que hacía mala cara sobre todo al desayuno particularmente cuando daban jugo de mandarina presente oiga es impresionante como el ser humano carga nosotros cargamos muchas cosas y esas cosas nos van condicionando ahora yo estoy hablando aquí en primer lugar para religiosas pero esto pasa igualito igualito en el mundo laical exactamente lo mismo para mí la mayor parte de las peleas matrimoniales no empiezan cuando se casaron hay gente que preparó la pelea matrimonial de hoy hace 13 años hace 20 años hace 30 años porque las peleas matrimoniales suelen surgir de un pasado remoto hay una frase muy bonita que leí en facebook que dice el hombre que sabe tratar a la mujer como una princesa es porque fue educado por una reina que bonito que bonita la frase eso es cierto eso es cierto la relación que un hombre haya tenido con la mamá determina muchas cosas de como trata a las mujeres pero muchísimas la relación que una persona haya tenido con la mamá determina como ve a la superior porque es muy difícil no ver algo materno es que la expresión que se utiliza es esa madre se utiliza con mucha frecuencia entonces que le pasa a una jovencita que ha tenido una mala relación con la mamá que cuando llega a la vida religiosa muy fácilmente hace la transposición como quien dice ahora mi mamá es esta pero como las mamás son terribles quiere decir que mi provincial es un ser sospechoso antes de que abra la boca ya es sospechosa sospechosa entonces si no sonríe que amarga que es si sonríe ay que se traerá entre manos nada que haga la provincial sirve pero el problema no es de la provincial el problema es de la mamá de la mamá de esa persona porque uno carga el pasado entonces uno tiene toda esa serie de situaciones y nosotros los religiosos y religiosas por supuesto nos ponemos en una condición peor porque es que mucho de la estabilidad emocional de las personas proviene de tener una nueva familia así por ejemplo mi amado padre que Dios me lo conserva en vida todavía yo sé y esto no es pecado que lo diga en público que tuvo graves dificultades en su propio hogar paterno dificultades económicas duras bueno una serie de problemas pero la vida que es un modo de hablar y mejor debe decirse Dios le concedió a mi papá una segunda y más extensa experiencia de hogar él tuvo su hogar de niño y de joven donde hubo ciertas circunstancias que por supuesto no tengo que detallar aquí pero luego Dios le concedió otro hogar el hogar de su esposa y de nosotros sus hijos nosotros no éramos perfectos es verdad que poco nos faltaba lo que quiero decir lo que quiero decir fuera de chiste es que aunque él tuvo una experiencia incompleta o tal vez deficiente en algunos sentidos de su hogar luego tuvo otro hogar pero que le pasa al religioso que no tiene ese segundo hogar ahí viene el punto que le pasa a la religiosa es que mucho de la estabilidad emocional de muchas mujeres que tal vez no están ciento por ciento contentas con muchas cosas de su vida incluyendo el esposo que tocó y las cuñadas y la suegra que no le da ni gripa bueno muchas de las situaciones las mamás las compensan con que con los hijos entonces las alegrías de los hijos el cariño de los hijos vengan aquí tú eres la mejor mamá del mundo gracias mi amor tú también eres el mejor hijo del mundo y esos cariñitos y todo eso compensa mucho pero resulta que la religiosa entra al convento y se encuentra con que bueno de vez en cuando le regalan un osito pero no hay mucho más no hay mucho más ahora mucha gente entrega su cariño a las mascotas yo conocí por ejemplo un padre que tenía una mascota aunque la verdad yo creo que la mascota lo tenía él pero nosotros oficialmente no se supone que tengamos mascota o si tienen mascota usted tiene mascota suya la carga para todas partes ah entonces no es suya no las casas a veces tienen mascotas las cuales usualmente no sirven para nada como pasaba con un perro que teníamos en mi convento que al principio se supone que era para cuidar pero claro viendo tanta gente en ese convento inmenso viendo tanta gente que entra que sale el perro finalmente pues que cuidar ni que nada entonces después decían que la manera como el perro cuidaba es que si se llega a entrar un ladrón lo cansa lo cansa jugando como no tenemos mascotas oficialmente y como no tenemos hogar propio la tensión psicológica del sacerdote célibe y la tensión que nerviosa psicológica de la religiosa suelen ser altos altas son tensiones altas y por eso y aquí termino por eso a donde lleva este tema a la sanación de verdad tenemos que pedir a Dios que nos sane si tú al echar yo estas historias que yo trato de revolverle algún chiste para que no sea todo tan amargo y tan lloroso si porque semejantes cosas que le toca decir a uno pero mira si tú reconoces algo de tu historia en esto que he dicho del papá de los amigos de los hermanos del novio el novio que no pudo ser el novio que se fue con una testigo de Jehová entonces si tú si tú te reconoces en una historia de esas tú lo mismo lo mismo que yo necesitamos sanación porque sin esa obra sanadora del espíritu uno no sabe cuántas veces se está obrando simplemente por demostrarle algo a alguien por demostrarle algo tengo una amiga que se metió a estudiar una carrera muy difícil por lo menos en la universidad donde la estudió en mi país estudiar una carrera muy difícil de filosofía pura y yo me ponía a pensar y esta por qué hace eso qué va a hacer después con esa filosofía hay varias teorías algunos dicen que la gente estudia filosofía o estudia psicología por tratar de entenderse a sí misma pero la filosofía es un camino demasiado largo para tratar de entenderse uno simplemente en su historia particular la conclusión a la que yo llegué yo puedo estar equivocado es que esta estudiaba filosofía porque esta por ejemplo era hija de uno de esos papás que decía usted nunca va a poder sacar nada adelante usted no busque cosas difíciles que usted lo difícil le gana ese era el lenguaje despectivo del papá pero sabe que es lo irónico el papá murió ya hace años y después de muerto el papá ella le sigue demostrando al papá si puedo si puedo si puedo uno no puede pasarse la vida demostrando que si puede uno no puede pasarse la vida desquitándose uno no puede pasarse la vida bajo el efecto de un complejo de un trauma de una herida por eso necesitamos también limpiar el corazón de estos falsos motores y aquí termina nuestro tema hemos hablado del espejo objeto intención circunstancias hemos hablado de los falsos motores en razón de pecado que son que soberbia la soberbia dios mío uy que cosa que va unido con soberbia va unido con que con egoísmo con envidia con codicia y con envidia se empieza en la soberbia y se termina en la envidia esos son los falsos motores por el lado del pecado pero luego hay otros falsos motores que son por razón de herida por razón de historia psicológica y ahí solamente hemos enunciado ejemplos no hemos hecho más pero la idea es que tú trates de pedir al Señor esa luz y decirle Señor que mi vida no sea tratar de demostrarle nada a nadie que mi vida no sea tratar de conquistar un cariño imposible que mi vida no sea tratar de buscar una revancha que mi vida no sea el efecto de un complejo de una herida sáname Señor sana mi vida haz que pueda servirte plenamente gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como en el principio ahora y siempre como los hijos de los hijos Amén